Manuel Somoza, qué gusto saludarte, estamos muy atentos a la decisión de la FED, hoy la conoceremos y de cualquier forma hay datos también relevantes, pero para México que tienen que ver con las exportaciones. Te escuchamos Manuel, como siempre, buen día. Buen día, pues sí, a la una, la Reserva Federal va a anunciar su nueva tasa de interés, todos pensamos que va a subir la actual en 0.75%, es decir, la va a llevar de 1.75 actual al 2.5%, es un alza bastante importante, y esto lo sabremos a la una. Pero quizá lo que más interesante va a estar es el pronunciamiento de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, después del anuncio, para ver qué dice sobre el estado actual de la economía, qué pasa con la recesión, si están a punto de enfrentar una recesión o no, y qué espera que sean los siguientes movimientos de la Reserva Federal en relación a los propios pasos de interés. Eso a nivel de Estados Unidos. Y en México, bueno, salió el dato del comercio exterior, muy bueno, por cierto, con un incremento de 20% en las exportaciones, de 31% en las importaciones. Esto nos deja un déficit bastante moderado de 11.900 millones de dólares, pero bueno, el hecho de que esté tan fuerte la importación y la exportación, pues es la parte que está creciendo del país, gracias a eso vamos a crecer 1.5, 1.6%. Si no tuviéramos este mercado exterior tan potente, los crecimientos aún serían mucho más bajos, o sea que es una buena noticia. Las bolsas en el mundo están operando con ganancias prácticamente en todos lados, hacia Europa, de Estados Unidos, ahí los estamos viendo en la pantalla. El peso gana un poquito de terreno está sobre niveles de 20.43, o sea que probablemente tengamos un buen día de mercados, Dania. Como adelantas a este anuncio de la Fed y también el discurso de Jerome Powell. Mañana lo platicamos y lo analizamos contigo, Manuel, como siempre, muchas gracias y excelente día. A ti, Dania, a lo mejor. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.